La cubana revela la presencia del demonio en varios países del mundo Moni Vidente. Foto, Moni Vidente. Moni Vidente YouTube, predicciones 13 de marzo, a partir de este día habrán cambios muy fuertes en el mundo. Cambios fuertes para Venezuela, España y México. También estará presente el demonio en el mundo. Luis Miguel, es seguro que le dé un paro cardíaco. Vivirá un cambio radical, pero debes cuidarte y quitarte las drogas y los vicios, de lo contrario puedes llegar a morir por un infarto. Avionazos, veo un atentado en un avión en Venezuela o Colombia, con 113 a 123 personas, tal vez. Justin Bieber, veo que pronto será papa. Ver más de Moni Vidente. Punto. Consulta tu horóscopo de hoy. Punto. 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 Punto.